Quiero, ya que estamos hablando del fútbol infantil, quiero invitarlos y ofrecerles la Subcomisión de Fútbol Infantil ha organizado para este sábado 29 una gran venta de empanadas. A veces, ¿no es cierto?, hay que sacar... porque es fácil, ¿no es cierto, Eduardo? Sí, hay que recadar, no es fácil. Así que la Comisión de Fútbol Infantil les ofrece a toda la comunidad, ¿no es cierto?, para este sábado 29 la docena de empanadas va a costar 180 pesos y, bueno, lo van a tener que retirar en la cancha de fútbol porque ya se van a ir temprano a trabajar y, bueno, lo van a hacer ahí. Así que, bueno, empanadas que van a estar haciendo la gente de la Comisión del Fútbol Infantil del 1 y 30 de junio, 180 pesos la docena y hay que buscarla. al estadio. Así que, ojalá que les vaya bien, que vendan mucho y, bueno, de ahí en más, ¿no es cierto?, ya nosotros hacemos votos para que vendan muchas, pero muchas docenas. Mi saludo para la Comisión, para el Cuerpo Técnico y para todos los planteles.